¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alex D. J. ¡Con Alex D. J. Y ahora con ustedes el animador número uno de la televisión puertorriqueña ¡Alex DJ! Con el micrófono rojo La máquina Me encanta decirlo, ¡estamos en vivo! También estamos en vivo en la página de Instagram Entra ahora mismo a nuestra página de Instagram, Puerto Rico gana Para que vea lo que está pasando detrás de cámara Con DJ Mito que está con nosotros, DJ Mito Mira, para participar, para que vengas para acá con nosotros por el público A participar, a jugar Llama al 787-235-6749 787-235-6749 Y envía la palabra público Óyeme, este miércoles vamos a sorprender a alguien en su casa ¿A quién será? No sé Vamos a estar en un pueblo de Puerto Rico y vamos a sorprender Hoy en la llave ganadora Hay mil dólares en efectivo En el 21 En las cartas, ya me invito a que puede ser usted que esté jugando con nosotros Hay también mil dólares en las cartas Y ya en breve en la chancleta de mamá hay 2.400 dólares En este momento vamos a comenzar rápidamente El que a ustedes les gusta, vamos a los sumos Dímelo, finito Oye, escámate con Selecto Y participa en su concurso de aniversario Oye, toma esto Tengo aquí a Orlando Orlando Espérate ¿Cuál es el boxeador? ¿Cuál es el boxeador? Usted ¿Cuál es su nombre? Orlando Y usted es el boxeador ¿Eso dicen? Usted es el boxeador Espérate, para saber Está ahora mismo, va a boxear Cuéntame, ¿qué es la que hay? Yo peleé la semana pasada Gané por knockout ¿Cómo es? Yo peleé la semana pasada Y ganamos por knockout ¡Eso es! ¡Fuerte el aplauso! ¿Y está por aquí con quién? ¿Con quién está por ahí? Con mis hijas, mi esposa, mi suegra Que no nos sueltan en las cuestas Hay que andar con ellas siempre Boxeador de Puerto Rico, señoras y señores Y por aquí tengo a Joshua Joshua ¿De qué pueblo? Yabucoa Yabucoa Mira Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Si eres de los que siempre le gusta salir ganando Tienes que escuchar esto Ahora DirecTV te ofrece por tiempo ilimitado La mejor y más variada programación Con un descuento de 10 dólares al mes de por vida Y como esto fuera poco Presenta tu factura de la competencia Y recibe un bono de 250 dólares Con DirecTV Ganas porque ganas Aprovecha esta oferta Que está por acabarse Cámbiate hoy llamando al 787-701-8613 Apúntalo para que ganes 787-701-8613 Cámbiate hoy a DirecTV Vamos a jugar por los 200 dólares Muchachos Venga para acá El árbitro especial Dímelo Gurriel El primero que eche Mira Puérdate bien con este Que este es poseador ¿Está bien? Señoras y señores El color Uno de los dos chicos El que eche dos canastos El primero que eche dos canastos Se lleva los 200 dólares en efectivo En 3, 2, 1 Los fui yo maestro Oye Alex Si eres de lo que siempre le gusta salir ganando Tienes que estar con DirecTV Cámbiate hoy Llamando al 787-701-8613 DirecTV Ahí está el boxeador Ahí está el boxeador El boxeador Ahí está Ahí está Señores y señores Se fue Ay papito Yo toro un poco guapo Yo toro Ay 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 Vamos a ver Señoras y señores Vamos a ver Gracias a otra buena gente de DirecTV Por 200 dólares Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Tírate Suede y tírate Tírate Natalia Ahí está Ay Ay Está el difference Difference Ay Ay Dios mío Él aquí Él ahí Se quedó solito Y no la ves Ay 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 Tanto que me regañó el octopel de yo aquí Ay Dios mío Dale 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 Vamos a ver Mira vamos a hacer algo El primero que ha hecho un canasto Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Mi amigo Oye Se acaba de llevar 200 dólares Gracias a la gentelita de DirecTV Ay Dios mío 200 dólares Espérate un momentito Tengo el control De DirecTV Mira En su casa Este es el que yo tengo Usted puede darle pausa Le puede dar pa' atrás En vivo la programación Mira tan bueno que es Le puedo dar replay a la caída Inclusive mira Tengo los productores ahí Mira mira Con el control de DirecTV Mira Yo le puedo dar pausa Déjame ver como Una, dos y Déjame darle play otra vez Increíble Déjame verla Tati Déjame verla Tati A ver si le puedo dar una pausa Una pausa Una pausa ¿Qué? Increíble Increíble Espérate Déjame ver el camarógrafo Déjame ver si le puedo dar una pausa aquí Déjame hacer una pausa aquí Increíble La DirecTV Muy bien El público A ver si le puedo dar pausa A ver si le puedo dar pausa al público Una, dos ¡Eh! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Increíble! Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Es espectacular ¡Increíble! Fuerte el abrazo Se llevó los 200 dólares ¡Wow! Empezamos el programa rápidamente Empezamos el programa Mira Este próximo sábado 28 de septiembre Estaremos haciendo las audiciones Para la próxima temporada de Super Talento Para los niños talentosos Mira que comenzamos este viernes 27 de septiembre Niños de 8 a 16 años Desde las 10 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Aquí en la Facilidad de Telemundo O sea que si usted tiene un niño talentoso Entre las edades de 8 a 16 años Venga Que estamos buscándolo El talento en todo Puerto Rico Que vamos a tener la competencia de Super Talentos Con un montón de premios Que van a estar espectaculares El viernes 27 de 8 a 16 Desde las 10 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Aquí en la Facilidad de Telemundo No dejes de pasar esta gran oportunidad Para todos tus niños Y ahora Seguimos ganando dinero en el 21 ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero hay aquí maestro? ¡Mil dólares! ¡Para, para, 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 para! Hay mil dólares En las cartas Y alguien podría llamarse los mil dólares Desde su casa Ya tengo una llamada ¡Qué rayo! ¿En serio? ¿Quién tengo? Ya tengo a alguien en línea Tengo a Edwin Quiles De Arecibo Edwin, buenas noches Buenas noches Buenas noches Puerto Rico gana ¡Eso es! ¡Eso! Edwin ¿Cómo tú estás, mi amigo? Por fin, por fin Llevo llamando por allá Montona de tiempo Y por fin es que Pude entrar Y entraste hoy, ¿verdad? ¡Qué chévere! Sí, seguro Edwin Te tengo una buena noticia El premio ha subido Y hay mil dólares En efectivo Son buenos Que te lo puede llevar Para tu casa Wow, hace falta Sí ¿Usted con quién está ahí en su casa? Con mi esposa Con tu esposa Edwin, vamos a jugar 21 Tú sabes jugar 21, ¿verdad? Bueno, sí Ok Vamos a comenzar a jugar Edwin Si tú me ganas a mí Te lleva los mil dólares El que llega a 21 O más cerca de 21 Entre tú y yo Se lleva los mil dólares En efectivo Edwin, ¿tú eres de qué pueblo? ¿Cuál es lo que me dijiste? Arecibo De Arecibo Edwin, comenzamos Mira, Edwin, vamos a hacer algo Vamos a ponerla aquí ¿Cuál tú quieres que yo empiece? ¿Con esta o con esta? ¿Con la derecha o con la izquierda? ¿Tú quieres que yo juegue? De la derecha ¿Cuál pongo arriba? ¿La derecha o la izquierda? Eh, cualquiera La derecha puede ser Ok, la derecha La pongo arriba Ok Vamos a comenzar Edwin, tu primera carta Lo es un 6 Edwin, ya tienes 6 Y antes son mil dólares Mil dólares son buenos Edwin, tu segunda carta Lo es Un Por mil dólares Señoras y señores Amigas y amigos Mil billetes Es un 3 Y son 9 Son 9 Ok Edwin Vas muy bien Tú quieres otra carta, ¿verdad? Tengo Tiene 9 ¿Quieres seguir? ¿Quieres otra carta? Sí, sí Quiero otra Quiero otra Ok Y la carta es un 3 Oye, tiene 12 Edwin Tiene 12 Mira lo que puede pasar aquí Si te sale una vieja Que sería una letra Que le dicen Que la letra cuentan 10 Ajá Pues te pasaría Porque tendría entonces 22 Pero si te sale un número mayor Podría llegar antes de 21 ¿Qué tú entiendes? ¿Te quedas en 12 O pides una carta más? Déjame echar la carta para acá En 12 En 12 En los casinos Por lo general piden Sí Pero tú tomas la decisión Edwin Porque son mil dólares ¿Con quién tú estás ahí, Edwin? Con mi esposa Pregúntale a tu esposa Que siempre las mujeres Hay que preguntarle a las mujeres A la esposa Pregúntale a ella Sí, no Me dice que sí Que otra Que quiere otra ¿Y ella la que manda? ¿Verdad, Edwin? Seguro Ok Edwin A la cuenta de 3 A la 1 A las 2 Y a las 3 ¿Cuánto tiene? ¿Sacó un 5? 17 Tiene 17 Está vivo Está vivo Edwin Esto está bueno Edwin Tiene 17 Tú toma la decisión ahora ¿Te quedas en 17 O sigues jugando? No Tiene 17 Si sale un 10 Te rajaste Pero si yo saco ahorita Más de 17 Te gano Por lo general En los casinos Se quedan en 17 ¿Qué tú quieres, Edwin? Voy a pedir Voy a pedir una más Es bravo Es bravo Pome a tu esposa ahí, Edwin Señora, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hola Todo bien, mi cielo Dios te cuide Gracias Mira Que no pidamos a ninguna No me voy a arriesgar A perderla en mis pasos ¿Quién es que manda ahí, Edwin? ¿Quién es que manda ahí? Mira, Edwin, mire Porque tiene 17 Se puede quedar ahí Pero si te sale una Te rajaste Si pasas de 21 Se acabó esto No, no Quiero, quiero otra Quiero otra ¡Ah! ¡Él quiere otra! ¡Él quiere otra! Edwin Mira, mira La mujer peleando La mujer peleando Él va a tener que vivir Con eso durante toda su vida Edwin Está bien Está vivo, está vivo Está, puede contar por uno o por once O sea que tienes ahora 18 ¡Ay, Dios mío! Tú decides, Edwin ¿Te quedas o sigue? Me quedo, me quedo ¿Te quedas? Me quedo Ok Me toca a mí ahora, Edwin Tienes 18 ¿Ok? Ajá Edwin La primera carta de Alex y JLo es un 6 Estamos bajitos Estamos bajitos La segunda carta de Alex y JLo es un 16 Yo tengo que pedir obligatoriamente Porque yo soy la casa ¿Cuánto tiene Edwin? 18 18 Yo tengo 16 ¡Ay, Dios mío! Si yo saco una vieja Tú te ganas mil dólares, Nicole Con mil dólares ¡Ay, mil pesitas! A la una A las dos Y a las tres 17 ¡Oh! Edwin, tú me estás ganando Hay tensión, hay tensión ¡Qué rayos! Esto nunca había estado tan bueno Edwin tiene 18 Yo tengo 17 Yo tengo que coger Yo soy la carta Tengo que, la casa Tengo que pedir una Si me rajo Edwin se lleva mil dólares A la cuenta de tres ¡Ay, Dios mío! A la una A las dos Y a las tres ¡Wow! Edwin, te llevaste mil dólares ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Edwin, felicidades! ¡Mil, qué bueno! Te hacían falta Te hacían falta los chavitos Claro que sí Oye, Ale, de la que se salvó Edwin ¡Felicidades, mi amigo! Se acaba de llevar mil dólares Y ahora Los que sí saben del tiempo Importante Fuerte el aplauso para Elizabeth Robaina ¡Elizabeth! ¿Qué pasa? Buenas noches Buenas noches ¿Todo bien? Ahora, ok Sí, todo bien Todo bien aquí preparado Ya con la depresión tropical Karen Tenemos la información más actualizada Este mic No, no está encendido Pero no sé si podemos echarle un vistazo Ahora, ahora sí Ahora sí, ahora sí Creo que nos estamos preparando Para hacerle un vistazo al boletín Este es el de las 5 de la tarde Donde oficialmente fue degradada El sistema Una depresión tropical Como pueden apreciar Los vientos se mantienen De 35 millas por hora Y un movimiento al oeste Al norte, noroeste Ahora 13 millas por hora Está unas 175 millas Sur de San Juan Los vientos se mantienen A 35 millas por hora Amigos, de cualquier forma Va a estar entrando por el sur de Puerto Rico El día de mañana Así que va a ser un día lluvioso Algo ventoso Pero ya no estamos hablando De una tormenta tropical Sobre nuestra isla El mayor impacto Va a ser las lluvias Estamos hablando De acumulación De 2 a 4 pulgadas Con algunos sectores aislados De hasta 8 pulgadas ¿Desde qué hora vamos a estar Comenzando a ver la lluvia? Mira, desde tan temprano Como esta madrugada Ya de martes Así que ya tarde Esta noche a madrugada Comenzaremos a sentir Los primeros impactos De algo de lluvia Entrando por el sur Y por el este Y eventualmente En el transcurso Del día de mañana Y hacia la noche En particular El periodo más lluvioso Debe ser tarde En la tarde de mañana Hacia horas de la noche Inclusive madrugada De miércoles Pero desde esta noche Ya Muy bien Vamos a esperar Mucha lluvia Y viento Viento no tanto En realidad Estamos hablando De una depresión tropical A lo mejor Algo de ventolera Con las tronadas Más intensas Pero aquí El mayor factor Y lo más importante Que estamos preocupados Es la lluvia Porque recuerden Que 2 a 4 pulgadas En un periodo largo Pues no es No provoca tanto Problemas de inundaciones Pero si es un periodo Muy corto Donde estas bandas En espiral Están constantemente Sobre este mismo Territorio saturado Entonces ahí vemos Estos problemas De hecho tenemos Tenemos una vigilancia De inundaciones repentinas En vigor Para todo Puerto Rico Desde las 8 de esta noche Extendiéndose Hasta el miércoles En la tarde Así que hay que tener Mucha precaución Alejados De cuerpos de agua También Porque inundaciones También quiere decir Crecidas De ríos, riachuelos Y quebradas Así que importante Lejos también de las costas Es importante Que las personas Se queden en su casita Exactamente Mañana es un día Donde estamos libres De trabajo Escuela Muchos Así que estar en casa Tranquilos Estamos pendientes A la autoridad En el tiempo Mañana nuestra cobertura Inicia a las 8 de la mañana Con Roberto Cortés Y la información Más precisa De esta depresión tropical Excelente Gracias por estar con nosotros Fuerte el aplauso Gracias a ti Nosotros vamos a una pausa Venimos ya mis minutos De Puerto Rico ¡Gara!